Vamos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor de la empresa VIT. En esta oportunidad vamos a compartir un video que son los problemas o las fallas y las soluciones que podemos encontrar en los DVR o en los NVR. ¿Por qué hago este video? Porque muchas personas me escriben en WhatsApp, me mandan un correo y estas preguntas son repetitivas. Que me dicen no inicia, cargo el grabador, prendo el grabador y se me queda la pantalla pegada. Se reinicia o anormalidad de imagen, me dicen que cambian la cámara, que cambian el cable, que cambian el balón, que cambian el conector RJ45 y no lo solucionan. Entonces, en base a esas consultas he hecho este pequeño video. He enfocado principalmente en los problemas que dan o la falla que dan los capacitores que están en el grabador. La falla de los capacitores podemos enfocarlo en cinco principales. Reinicios. Pueden ver que el sistema se reinicia durante el inicio. Problemas al encender. No enciende completamente el firmware y se queda pegado la pantalla de inicio. Anormalidad de imagen. Esto puede dar el resultado, como les comenté, que piensan que es la cámara, que es el cable, que es el baúl y es el grabador. Y dentro del grabador es el capacitor. O que se cuelga el sistema, quiere decir que no les funciona correctamente todas las opciones. Entonces, físicamente, nosotros debemos abrir el grabador y vemos si está con una pancita. Si está con una pancita, significa que el grabador, perdón, que el capacitor no está funcionando adecuadamente o está variado. También vamos a compartir cuántas horas o cuántos días o años puede vivir el ciclo de vida de lo que es el capacitor. Aquí tenemos con la pancita hinchada que podemos darnos cuenta. Normalmente, yo estaba viendo en los grabadores de agua, de marca de agua, por lo general encontramos capacitores de 220. Dos variables tienes que tomar en cuenta. La variable, que es la capacidad y el voltaje. En la capacidad, por ejemplo, en los grabadores de agua, utiliza 220 microparadios y 16 voltios. Cuando tú lo reemplazas, sabes que está dañado el capacitor y tienes que reemplazarlo, tienes que pedir en electrónica que sea la misma capacidad. Si no tienen el mismo voltaje, puedes pedir un voltaje igual o superior, nunca menor. ¿Por qué? Porque si es menor, se llena el voltaje y se revienta el capacitor. También utiliza mucho lo que son 100 microfaradios, 25 voltios, utilizan 270 microfaradios, 225 voltios. Esto es por lo general que utiliza el grabador de marca de agua. El HiVision utiliza el mismo. Dese en cuenta que siempre, casi siempre, utilizan los mismos valores. 270 microfaradios, 10 voltios, 220, 16 voltios, 25, 100 voltios. En los grabadores de tecnología HD, utilizan 270, 25 voltios. Con respecto a la vida útil de capacitores, ¿cuánto tiempo puede vivir? Aquí el éxito para que tu grabador dure muchos años, en pocas palabras, son dos variables que le influyen. Como vimos, es influenciado por el voltaje y la temperatura. Son tus dos variables que tienes que tomar en cuenta. Entonces, el fabricante normalmente te dice que a una temperatura de 105 grados, ¿no es verdad? Él te dice en promedio es de 5000 horas. Si tú lo transportas en años, bueno en días, sería 208 días, un poquito menos de un año. Por eso es que los fabricantes de los grabadores te dan un año de garantía normalmente. Hay otros que te dan dos, como el DAWA, etcétera, porque ellos tienen más o menos hecho el cálculo cuánto tiempo le va a durar. Si tienes así en 95 grados, fíjate, en 105 grados, que es el tope, él dice que te va a durar casi un año, ¿no es verdad? Si es 95 grados, te va a durar un año, 14 meses. Si la temperatura que mantiene el componente electrolítico, en este caso el capacitor, es 85 grados, te duras dos años, un poquito más. Si es 75, significa que mediante más fresco, ventilado esté el grabador, te va a durar más tiempo. Eso es en resumen, ¿no es verdad? Entonces, tienes que tomar en cuenta que no lo encierres el grabador sobre el techo y sabes que es un calor internal y lo pones ahí mismo, no te va a durar mucho tiempo. O lo dejas en algún lugar dentro de una caja donde no haya ventilación, siempre tiene que tener ventilación. Y te sugiero que le pongas un ventilador o le saques la tapa, que hay mucho calor, para que pueda estar a una temperatura inferior. Y también, habíamos dicho que el capacitor se revienta, se daña, se deforma, también por el voltaje. Entonces, te recomiendo que tengas consciente que cuando hagas un mantenimiento, tienes que también intentar cambiar las fuentes. Las fuentes de alimentación, ya sea de las cámaras IP, ya sea a través de POE, ya sea una fuente conmutada, porque estas también tienen un número N de horas de vida. N de horas de vida. Y, por supuesto, todo el sistema debe de estar colocado o puesto con un protector eléctrico de corriente. Les comparto, como siempre, mis dos sitios web. Espero que los visiten, me ayuden a hacer tráfico, ¿no es verdad? También tengo otro sitio web y les doy mi número telefónico de mi WhatsApp. Me puedes escribir, consultar, si está a mi alcance, con mucho gusto les podré colaborar. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Bueno, gracias. Saludos desde Ecuador. Saludos desde Ecuador.